Somos como las flores, en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol. Somos como las flores, en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol. Sol, caliéntame, luna, arrúllame, brisa, refrescame, tierra, aliméntame. Somos como las flores, en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol. Somos como las flores, en el jardín de la vida. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol. Sol, caliéntame, luna, arrúllame, brisa, refrescame, tierra, aliméntame. Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol.